Música 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 ¿Mira? Música . Cinco, diez, veinte. Te doy un veinte de... veinte, veinte de mierda. No, no, no. Ya no, Jovila. Ya le cante. Ya no. Y usted, Julito, la suya. ¿Y la suya? No. Ya descansaron. Cuatro. Uy, yo, amiga. Encantado, no cantado. No, cansado. Cansado. Ah, cansado. Que te va a decirte la bachada, mía. Que te va a amenazas. La cara, ¿qué hace? Hola. Ya está, nere. Hola, hermano. Llega, bicho. Llega. ¿Dijay? ¿Dijay? ¿Puedes hacer los antífonos? ¡Como tú! ¡Hola! ¡Hola! Porque esto nos ha ayudado, porque esta rotada es el país. Así es que muévalo por última vez que vayamos acá. Aproveche. Para qué. Pizza. ¿Le gusta la pizza usted? ¿Le gusta la pizza? ¿Quién nos ha encantado? No quiero nada. ¿Me voy? No voy. A lo mejor. ¡Gracias! Vamos, vamos a comer el próximo video de Sofía y Julio. ¡Uy, Sofía! ¡Jolito! Vaya a bailar con Sofía. ¿Qué es? Esa canción dice... ¿Quién? Sofía y Julio. Vaya. Es representante mismo. En la mitad. Vaya. Es poco decir... Que la hija de mi vida... Por tu amor de amor. Ya no voy a alcanzar las palabras de amor. Para explicarte lo que siento yo. ¡Gracias! Quien es que empiezas de toque a mí. ¡Va a ver! ¡Pues esta increíble! ¡Suscríbete! ¡Mira, mira, mira! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! Vaya, denle Julito! ¡Dle Julito! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Uh! Se mira feliz, Chobi! ¿Ah? ¿Quién? ¡Gana! ¡Gana! ¡Mire, Julio! ¡Aprenda, Julio! ¡Tópela, Julio! ¡Tópela más! ¡Tópela más, hijo! ¡Tampoco, dígale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay pareja, Julio! ¡Aprenda! 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 ¡Hermana! ¡Dígale, hermana! ¡Aprenda! 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 ¡Está llorando, Ana con las leyes! ¡Ja, ja, ja! ¡Cambio, tapalero! ¡Aprenda, nervioso! ¡Jajaja! ¡Tampalero! ¡Tampalero! Necesita reemplazo de baile y de Mickey ¡Micky! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Don Gordo! Y nos vimos esperamos que les haya gustado esta fiesta de la NiAvatar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!